Hola que tal en este video de hoy vamos a meternos en la piscina, ay no, ay no Hola que tal, vamos a estar acá nomas, chicos vamos a estar acá nomas porque vamos a estar acá ¿Cómo tomo gas de todo? No, yo no voy a meterme todito, yo no voy a meterme todito, yo te animaría a meter todito Bueno ha sido todo este video de hoy, chau